8.000 viviendas en 900 días equivale a que cada día, incluyendo sábados y domingos, hemos entregado nueve casas por día. Entregamos créditos con las tasas de interés más bajas del mundo. Cuidamos nuestra naturaleza con la política ambiental más ambiciosa de la región. Cuidamos a nuestros niños para que no padezcan de este terrible mal que es la desnutrición crónica infantil. Firmamos tres acuerdos comerciales con China, Costa Rica y con Corea del Sur para tener mayores y reales opciones de crecimiento económico. Quiero decir que la única razón por la que lamento que mi gobierno termine antes del tiempo establecido para el que fui electo es porque no podremos seguir sirviendo a nuestro pueblo con la fuerza e intensidad, con honestidad y con responsabilidad. El 11 de abril del 2021 fui electo para gobernar 1.440 días. Pero las circunstancias políticas hicieron que yo anteponga el interés de ustedes, de todos los ecuatorianos, por encima de mi interés personal de permanecer en el poder. Por eso, disolví a la Asamblea Nacional, en estos 900 días de gobierno, hemos construido cuatro hospitales, Bahía, Manta, Pedernales y Durán. Hemos equipado al más grande hospital que tiene el Ecuador, el de Monte Sinaí en Guayaquil. Hemos construido 27 unidades educativas, ya hemos entregado 19. Las restantes nueve terminarán hasta el mes de diciembre de este año. Hemos remodelado y equipado con equipos modernos a 600 centros de salud tipo C. Hemos llevado a cabo la política ambiental más audaz y agresiva, no solo de la historia del Ecuador, sino de la región. Una política que nos llevó a incrementar la Reserva Marina de Galápagos, de 130.000 kilómetros cuadrados a 198.000 kilómetros cuadrados. No nos van a milanar aquellos que dicen que no hemos hecho nada. No nos van a milanar. Vamos a dejar como testigo de la historia el libro de gestión que presentaré el día martes aquí en el Palacio a las 10 de la mañana. Los zánganos, los que se preocupan solo de ellos, que viven en Bélgica y desde allá pretenden manejar la política ecuatoriana. Otra señora que vive en Washington y que controla votos en la Asamblea Nacional. Y por ahí otros que se pasan más en Miami que en Ecuador, quieren controlar la política ecuatoriana. Probablemente lo harán en el próximo año, porque en el 2025 regresaremos para ponerlos en orden y continuar con nuestro trabajo de servicio al pueblo ecuatoriano. Cuando llegué al gobierno, el déficit fiscal, las cuentas del gobierno, tenían un déficit de aproximadamente 9.000 millones de dólares, equivalentes a cerca de 8 puntos del Producto Interno Bruto. El día jueves 23 saldré por esta puerta ancha, por la misma puerta donde ingresé el 24 de mayo del 2021, con la frente en alto, con la conciencia tranquila, porque dejamos una economía recuperada. Luchamos contra la pandemia, cuando llegamos no nos dejaron ni una vacuna. Y gracias a países amigos como la China, como Estados Unidos y la Unión Europea, logramos vacunar al 53% de la población, 9 millones de ecuatorianos con las dos dosis, en los primeros 100 días de gobierno. Gracias. Gracias.